Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de lo que es la población y la muestra. La población es lo que queremos estudiar, pero generalmente no es tan fácil acceder a toda ella. Entonces requerimos hacer una muestra. Si nosotros queremos estudiar una población, esta población puede tener una gran cantidad de sujetos. Que pueden ser diferentes mediciones de calificaciones, de estilos de liderazgo, de estaturas, pesos, etc. Vamos a pensar que la población tiene N mayúscula elementos y que estos elementos, pues como podríamos pensar en una población de personas, son todos diferentes. Si nosotros estudiáramos toda la población, lo que estaríamos estudiando es un censo. Sin embargo, esto es bastante difícil porque es muy caro. Las poblaciones, si yo pienso en la población de estudiantes universitarios de posgrado, es una población muy amplia, muy grande y me va a costar mucho trabajo tener acceso a toda ella. ¿Qué es lo que puedo hacer? La muestra, a diferencia de la población, tiene N mayúscula elementos, o sea, un subconjunto de los elementos anteriores. ¿Cómo vamos a encontrar la muestra? Pues tomando algunos pocos elementos de nuestra población. Bueno, depende qué tanta confianza queramos tener en nuestros resultados. La forma de obtener la muestra va a ser definitiva. No es lo mismo seleccionar a juicio o por conveniencia que seleccionar de manera aleatoria. Veremos estos tipos de muestreo. Y también es importante el tamaño de la muestra. Veremos cómo calcular un tamaño de muestra confiable. En este caso, de nuestra población, sacamos tres elementos, o sea, que N minúscula sería igual a tres. Es una muestra muy chiquitita, pero, por ejemplo, cuando se hacen estudios de tipo cualitativo o cuando se hacen estudios en medicina, es posible usar estas muestras tan pequeñitas. Eso sería todo. Gracias. Gracias.